qué tal amigos y felicidades a todos en este nuevo año 2022 quería empezar enviando a ustedes un poquito de información sobre cómo está el mercado de bienes raíces en el área de west palm beach actualmente me encuentro por eso es que ven este 0 porque todavía me encuentro en puerto rico estuvimos de vacaciones estuvimos compartiendo estuvimos visitando amistades familiares lugares que antes no habíamos podido visitar en mucho tiempo aproveché el tiempo para hacer varias cositas también de real estate como ustedes han podido ver ustedes que me siguen en las redes sociales pero quería verla hoy me voy hoy cojo avión para allá para west palm beach pero no quiero irme sin antes poderle brindar la información a ustedes ya que aunque estoy aquí en puerto rico no quiere decir que no estoy pendiente de lo que está pasando allá en el área así que vámonos rapidito vemos que al día de hoy enero 6 hay activas 241 propiedades para la venta así que a esa gente que sigue diciendo que estamos cortos de inventario solamente tenemos 241 propiedades verdad que están actualmente al día de hoy listas para buscar su nuevo novio en buscar su nuevo propietario este entonces vemos básicamente que al día de vela en el mes pasado en este mes ahora en diciembre se vendieron únicamente 162 propiedades verdad porque vemos que mucha gente sale se van a visitar van a otros países cogen vacaciones y bajaron un poquito las ventas comparativamente con el 2020 ya que en el 2020 se vendieron 202 propiedades en el 2020 hubo un average sales price de 508 mil 216 este año vemos que eso bajó un poco pero lo todavía seguimos en lo que se llama un seller's market debido a que solamente tenemos un mes y dos semanas de inventario disponible así que a esas personas que están considerando vender su propiedad no sigan esperando haganlo lo más pronto posible porque no sabemos cómo el mercado va a seguir verdad en qué dirección va a estar tomando y para usted poder adquirir verdad no sabemos con los intereses del banco no sabemos para que usted pueda tenerse a todos los beneficios que los compradores están teniendo actualmente no traten de comprar casa lo antes posible y usted que está tratando de vender de la verdad aprovechemos el mercado ya que no hay mucho inventario disponible eso actualmente nos encontramos en un mercado en el cual beneficia verdad a ambos verdad si sabes dónde buscar si no sabes dónde buscar definitivamente va a beneficiar al vendedor pero si sabes dónde buscar a usted que está tratando de financiar una propiedad según los intereses que aún siguen en verdad bajo no sabemos por cuánto tiempo pero entendemos que no van a permanecer abajo por mucho tiempo verdad para mí según mi experiencia y según como yo veo en el mercado vemos que esos intereses van a empezar a subir pero no estoy diciendo que así va a ser estoy diciendo que esa es mi especulación lo que yo pienso que está por suceder ok eso vemos que en el 2021 en el año completo el ano simplemente te estoy dando una data de lo que pasó en el mes de diciembre sino que quiero aprovechar para que sepas que como fue el año completo como fue el año 2021 hubo dos mil cuatrocientas sesenta y ocho propiedades que se vendieron cabe recalcar que esto es solamente en el área de west palm beach no estoy hablando de green acres no estoy hablando de royal palm no estoy hablando de wellington que son las áreas más cercanas simplemente no estoy hablando desde el rey boyton beach no estoy hablando de ninguna de esas áreas estoy hablando solamente de lo que es west palm beach dos mil cuatrocientos sesenta y ocho propiedades comparativamente con el 2020 estamos en el 2022 yo sé yo sé pero lo que quiero dejar saber que en el 2020 se vendieron dos mil cuarenta y cuatro propiedades en el 2021 dos mil cuatrocientos sesenta y ocho así que cuánto se venderá ahora en este 2022 todavía no lo sabemos porque estamos acabando de arrancar pero si permanecen conmigo le dan subscribe y y seguimos viendo cómo está el mercado ustedes van a poder saber verdad cuándo va a ser el mejor momento para que usted pueda tomar esa decisión de ya sea vender su propiedad utilizar otra como inversión o comprar una propiedad como nuevo propietario a esa gente rapidito antes de terminar este vídeo me la quiero dejar saber que yo subí en mi website un post referente a cómo comprar una propiedad con el menor desembolse posible inclusive puedes hasta comprar propiedad sin ningún depósito pero lee el reportaje para que puedas asesorarte mejor es decir si lo hago en este vídeo nos vamos a tardar aquí mucho tiempo más y me tengo que seguir porque ya mismo sale el avión tengo que arrancar el power spam bitch lo voy a volverlos y abrazarlos a todos ustedes se me cuidan y espero que pasen un buen día felicidades a todos y antes de despedirme les deseo lo mejor que este 2022 sea de suma 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 prosperidad salud en todo en todo el ámbito de la palabra ya sea en salud monetario en amistades en todo vela y espero que todos se me cuiden bye